Hola, ¿qué tal? Bueno, dentro de toda la educación que hemos tenido y que se ha venido a llevar a cabo en este mundo, en este planeta, durante los últimos 50 años, desde que se creó la resistencia humana, pues han ocurrido una serie de detalles y cosas que creo que es importante explicar. No con detalle, pero sí con dejar esbozos generales y claros acerca de la situación en la que nos encontramos. Bueno, sobre todo aquí en América Latina, esta información es muy importante porque enlaza directamente con la situación del resto del mundo, de la cual yo vengo, de Europa, de España. Bueno, España no es Europa, pero forma parte de la Unión Europea, porque España tiene unas características que la hacen más de África o de América del Sur que de Europa. La cuestión es la siguiente, que era lo que me faltaba en mi planteamiento global. América del Sur, todas las torturas que se llevaron a cabo durante los años 70, en los países como Chile, Argentina, Brasil, etc., enlazan directamente con el gobierno oculto del Club Bilberberg y de la conspiración lectoriana. Es decir, todo lo que conocemos acerca, en Europa y en España, acerca de las bases subterráneas, acerca de la manipulación genética, acerca del control mental sobre las personas para robarles su energía vital, etc. Bueno, en América del Sur es lo mismo, es decir, ocurren los mismos hechos desagradables que en Europa, aunque en Estados Unidos, debido a estos reptilianos y esta conspiración iluminativa. Lo que ocurre es que aquí se llevó a cabo de una manera más drástica. Entonces, lo que hay en Europa y en España está ya, digamos, vencido, o sea, vencido, aquí todavía está por vencido. Quiero decir, ese miedo que se puede palpar aquí todavía, ese miedo a no salir a las calles, ese miedo a no hablar con las personas, eso es un miedo producido por la dictadura, eso no tiene que ver con un sistema político, sino con un sistema glandular, hormonal, con un sistema de control mental reptiliano. Todas las élites de América del Sur, de Brasil, de Argentina, de Chile, de México y tal, funcionan aterrorizando a la mayoría de la población con técnicas psíquicas de control mental de los reptilianos. Hipnosis de los reptilianos, miedo. ¿Cómo han conseguido todo este poder mental sobre la población a través de todos los experimentos genéticos que se crearon, se actualizaron en los años 70 aquí durante las dictaduras, al igual que la Segunda Guerra Mundial, los nazis en los campos de concentración? Todos esos resultados les dieron una serie de resultados acerca del comportamiento humano y consiguieron tal información que pueden ahora mantenerse en el poder sin mucho esfuerzo. Y, claro, la emergencia o la aparición de seres como el Che Guevara y tal son completamente imposibles porque aquí la población está, como digo, controlada. Es lo último que quieran es que exista una revuelta popular o que la población general aquí se revolucione. Pero no por una cuestión política como se hace ver o entender en Europa, incluso aquí en Argentina o en Brasil o en otros lugares, sino por una cuestión, como digo, de puro drenaje energético. Esta realidad, que aparece muy clara en Europa, en Estados Unidos, de que el sistema es una máquina que drena la energía de los seres humanos y nos hace ser esclavos frente a unos supuestos seres no humanos que intentan mantenerse en la élite y lo consiguen a través del terror y a través de las prácticas de hipnosis regresiva y de drenaje energético y tal de las personas. Todo esto que yo creía que era ciencia ficción es real. Existen esos laboratorios, existen esas cuestiones y, como no, todo el grupo de la resistencia, los anónimos y otros grupos, nos unimos precisamente para no luchar para cambiar el sistema político porque la política forma parte también, es una capadea de ese drenaje energético de estos seres, digamos, por llamarlo de alguna manera. Yo ya no sé si son seres humanos o draconianos o reptilianos o crisis o lo que sea, pero hay algo raro, no es una cuestión política, no es una cuestión de revolución social, es una cuestión de revolución biológica, de revolución cósmica, de unas razas o de una forma de implementación en el universo por una serie de energías del universo que han llegado a este planeta. Desde la irrupción se rompió la atmósfera con la primera bomba atómica y entraron estas razas y comenzaron a multiplicarse. Desde los años 50, la población humana se ha quintuplicado, se ha quintuplicado por tres, creo. Todos estos seres se han metido en los cuerpos de los seres humanos, es lo que quería decir. No es necesario que existan reptilianos con cola de lagarto o tal, sino que esos seres, esas energías, se han metido dentro de la genética humana, que es la única genética que existe aquí en este mundo, y forman parte de ella. Esos seres, entonces, luego realmente su misión es completamente diferente de la propia genética humana. Se convierten en otros seres mentalmente y espiritualmente. Y sus poderes, como sabemos los seres humanos, no somos seres unidimensionales, sino multidimensionales, nos expresamos en muchas dimensiones a la vez. Entonces, estos seres, como iban a meterse en los cuerpos humanos, comienzan a utilizar estas estrategias de drenaje energético, de robo, de saqueo del alma humana. Dentro de toda esta conspiración reptiliana iluminativa, nos encontramos aquí en América del Sur, que realmente se hizo de manera, como no podían controlar a la población de manera subliminal, le hicieron de manera física. Y realizaron experimentos genéticos. Muchos nazis vinieron de Alemania desde los años 50, se refugiaron en estos países. ¿Y qué ocurrió? Pues que apareció la, digamos, la agenda TMA-20, aparecieron las escuelas de América, la operación CONO, todas estas historias. Y aparecieron como excusa los militares, llamados por estos elementos, como digo, dentro de los nazis, metidos dentro de los nazis, para hacer experimentos genéticos en América del Sur, de manera sistemática. Vamos a robar, vamos a secuestrar a esto, vamos a experimentar con ellos, vamos a hacer barbaridades. Las hicieron y conseguieron averiguar, digamos, llegar al culmen de sus descubrimientos que habían iniciado en los campos de concentración nazis. Y habían descubierto que el ser humano puede ser controlado a través de ciertas sustancias que se segregan en el momento del miedo, del pánico. Esa sustancia se puede manipular, puedes tomarla como una droga, y puedes controlar mentalmente a otras personas y generar esa onda de baja frecuencia. Al mismo tiempo, los Estados Unidos crearon un sistema, también con reptilianos de allí, para crear esta, digamos, fijaos la barbaridad, para generar esa onda de negatividad que aquí se realizó de manera genética en América del Sur, como digo, para realizarla de manera sónica, a través de manera electrónica. Y para generar ondas de baja frecuencia que generen malestar en la población y generen... Todo esto, como sabes, a mí no me interesa, no me importa. Porque esos son los problemas. Eso ya lo sabemos todos. La cuestión es la solución a esto. La solución a esto se encuentra en la meditación, en la unión entre las personas, en el amor, en las ciencias mayas, en el Solkin 1320, en la Keshe, en el Insecto Notrones que yo he descubierto, en los libros que estoy publicando, que estoy redactando y que estoy registrando, las alas de la divérula, presencia insecto y tal. Los insectos tienen la clave, porque como seres multidimensionales no es que nosotros nos vayamos a convertir en insectos en el futuro, de manera genética, quizás sí, sino que los insectos se pueden proteger de estas ondas de baja frecuencia, de esta negatividad. insertan las células en los genes humanos y de estas sustancias que se segregan en el momento del pánico y son inmunes a estas cuestiones. Entonces, es la fase, digamos, ahora estamos en la fase intermedia hasta la total mansituación de la raza humana, de estas energías, porque ya el control que tenemos en estos momentos ya no es, como estáis viendo, no es un control como antes efectivo, militar, sino un control energético, un control a base de estas sustancias que ya son, generan una onda de negatividad por la cual las personas ya ni siquiera piensan en rebotarse o en el libro, porque tienen tan miedo que no, ni siquiera pueden tener una vida normal, es decir, padecen trastornos de la personalidad debido a, como te digo, como os digo, a toda esta política, que sí que es política ahora, yo lo llamo la agenda TMA20, la agenda TMA20 es una agenda que implementaron y van a implementar para crear un régimen de tiranía global en todo el planeta, al estilo de las dictadoras latinoamericanas de los años 70, pero en todo el mundo, Estados Unidos, o Europa, etcétera. Está muy avanzado, como sabéis, hoy estamos allá 22 de abril del 2014, el gran árbol gregoriano, a las 16 horas americánica, los gobiernos se encuentran nerviosos y pretenden gobernarnos de manera sistemática y sistémica, pretenden gobernarnos de manera violenta, queramos o no, es decir, están usando la fuerza, la coerción, la coacción, porque muchos de nosotros nos hemos salido de ese control que acabo de describir y estamos intentando hacer despertar a los demás y que se quiten ese miedo, que el miedo no es una cuestión mental, del alma, es una cuestión física, es una enfermedad física, se puede curar, hay vacunas contra eso y esas vacunas tienen que ver con la antimateria, con el pensamiento positivo y tienen que ver con la meditación y tienen que ver con enseñanzas que tenemos desde hace miles de años en este planeta, sufis, budistas, etc. Y tenemos a nuestro lado los seres de quinta y sexta dimensión, tenemos a nuestro lado nuestros hermanos mayores, tenemos a nuestro lado los arturianos, a los peyadianos, tenemos a nuestro lado los de épsilon, tenemos a nuestro lado los intraterrestres, a los ultraterrestres tenemos seres mentales puros de inocencia pura, de alto nivel energético, que lo único que quieren es sacarnos de esta cárcel digamos de bajas frecuencias, de negatividad y llevarnos a la posición que debemos tener en el universo junto a ellos. Esto que a mí me parecía un cuento chino y ciencia ficción es la realidad. Y todos nuestros esfuerzos anónimos insurgentes tienen que ver con este tema, tienen que ver con la cuestión de lograr esta positividad que sea mucho mayor que es su negatividad. Por eso os digo que hemos ganado y que la victoria está de nuestro lado. Porque nuestra positividad siempre es superior a su negatividad, a lo que acabo de describir. Por eso la resistencia continúa, la reducción global 2014 acaba de iniciarse, no os rindáis jamás, porque el ser humano más poderoso y más fuerte de lo que os imagináis y su fuerza radica en el corazón. ¿Ok? Y en su mente. Así que amiguitos, amiguitas, a por ellos. Ya sé, yo te quiero mucho, Tana, mi puñato, tú eres mi mujer, tú lo sabes, yo te amaré, te amo siempre. Tana, mi esposa, es mi mujer.